Música Hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Dominical. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que 40 días después de la Resurrección fue elevado al cielo en presencia de los discípulos. Se sentó a la derecha de Dios Padre hasta que venga en su gloria a juzgar a vivos y muertos. Con alegría y gozo nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Música Soberano de los reyes eres tú y digno de todo dolor. La iglesia te proclama a su Señor y se rinde a tus pies en adoración. Música Exaltamos al rey Exaltamos al rey Exaltamos al rey Y ese rey es Jesús Exaltamos al rey En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la vida que ha resucitado Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Con su Espíritu Mis queridos hermanos, mis queridos televidentes, bienvenidos todos a celebrar la Eucaristía en este domingo en que celebramos la solemnidad de la ascensión de Cristo Jesús. Subió a lo más alto del cielo, elevado luego de su humillación en la cruz. Hoy celebramos el gozo de que Jesucristo ha vuelto a tener la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Vamos entonces, primeramente, para poder celebrar con fruto, a reconocer en silencio, primeramente, nuestro pecado y nuestra complicidad con el pecado. Vamos a acusarnos ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasaros por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. En esta primera lectura tomada del Libro de los Hechos, escucharemos un testimonio de cómo Jesús fue enseñando e instruyendo a los apóstoles. Se les presentó después de su pasión y les habló del reino de Dios, pidiéndoles que guardaran su promesa. Prestemos atención a este mensaje. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, No os alejéis de Jerusalén. Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos los rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó, No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios. ¡Alabamos, Señor! ¡Cantemos! Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid las palmas, aclamar a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. En esta segunda lectura de la Carta a los Efesios, el apóstol San Pablo clama al Padre para que nos colme de espíritu de sabiduría, revelación para conocerlo, e ilumine nuestros corazones para comprender la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Id y haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor! Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mensaje que escucharemos en la siguiente lectura nos invita a llevar el Evangelio por el mundo entero. Invitar a toda la creación a creer en el Señor y en el bautismo para recibir la salvación. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Y por el mundo hoy proclamad, proclamad la buena nueva. Y por el mundo hoy proclamad, proclamad la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamate el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, esta es una de las fiestas más solemnes que hay en la iglesia católica. El camino de Jesús, de retorno hacia el Padre. Jesús lo dijo. Jesús en la última cena estuvo hablando y estuvo diciendo, Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes entiende eso? Yo no. Digo, ¿por qué? Que tiene que subir, pero Dios sabe. Él dice porque que definitivamente una condición para que venga a nosotros el Espíritu Santo es que Él suba al Padre. Que Él sea glorificado. Quiere decir que en alguna situación misteriosa, su fuerza intercesora en la gloria envía sobre nosotros la verdadera mediación por la cual también nosotros recibimos el Espíritu que recibió Él. Eso es un misterio que sigue siendo parte de lo que es la economía de la salvación. Pero para nosotros es una dicha ver que Jesús, después de resucitado, 40 días caminó con los suyos. Resucitado. Todavía resucitado era un desierto, 40 días. Es una especie como de tiempo simbólico que representa toda la fuerza que hay de una espera. Todavía no era el tiempo. Cualquiera pensaba ahí, ya se quedó con nosotros para siempre, nos quedaremos en este mundo. No es este mundo nuestro destino. Nuestro destino no es este mundo. Por eso el reino de Jesús no es este mundo y por eso Jesús nos envía, nos está invitando a otra realidad distinta. Jesús, resucitado, durante 40 días les enseña a los suyos. Se aparece, comió pescado, estuvo con ellos. Después de esto, un día como hoy, como celebramos hoy, Jesús ascendió a los más altos del cielo. Allí recibió la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Por eso Él lo dijo en el capítulo 17 de Juan, cuando acabó la última cena, a punto de irse al huerto de los olivos, Él hizo una oración y en esa oración dijo, Padre, gloríficame con la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. O sea, que Él mismo se sabe que es preexistente y tiene la gloria del Padre, la misma gloria que el Padre antes de que el mundo fuese, porque el mundo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que existe, existe. Por lo tanto, Jesús reconoce que Él viene de Dios, Él es Dios y Él viene de la gloria. Ese es su hábitat natural o sobrenatural, podríamos decir así, mejor dicho. Ese es su hábitat y por esto, desde allí, Él hace esa kénosis, esa negación de sí mismo que en la Navidad celebramos, que tuvo la valentía de venir a nosotros, pecadores, para venir a morir después de ser en las cruces, el Viernes Santo, y hoy, luego de haber resucitado, asciende a los más altos del cielo. Y Él recibe toda la justicia plena, muerte de un inocente, 100% santo, 100% y plenamente por amor, una acción por amor de sacrificio, ese es elevado y se le hace justicia. Se eleva a los más altos del cielo y pasa por arriba del firmamento, y pasa a ser el Señor del universo entero. Y no solamente esto, Él antes de ascender dice, quédense en Jerusalén, que ahora viene la promesa. Pareciera que todavía lo bueno viene ahora. Lo bueno es que hemos visto primero a Jesús como hacer un espectáculo, desplegar todo el camino de santificación del mundo, y ahora vamos a esperar el día de Pentecostés con el cual va a comenzar la prolongación de la misión de Jesús en nosotros. El Espíritu Santo se va a derramar. Por eso la ascensión es esencial. La ascensión se apoya en si yo no voy al Padre, no vendrá a ustedes el Espíritu. Hoy fue el Padre. Por lo tanto, quien está llevando bien la cuenta de todo esto, dice, es ahora que tenemos que esperar. Y se quedaron entonces en Jerusalén esperando la promesa, esperando el Espíritu Santo de Dios. Qué alegría entonces que la ascensión también forma parte de la obra que Dios quiere hacer en el ser humano. Caído por el pecado, lo quiere ver asunto. Quiere hacerlo ascender, quiere elevar la condición del ser humano a una condición de herencia de la gloria. Por eso la segunda lectura nos invita a nosotros a estar conscientes de la misión y de la gloria a la que hemos sido destinados, a la esperanza a la que hemos sido llamados. Estamos llamados a vivir de la esperanza. El camino de Jesús marca un camino que es el camino que vamos a tener nosotros. Por donde yo voy, tú no puedes ir ahora, le dice a Pedro. Pedro vio eso y dijo, ah, es cierto, por donde voy no puedo ir yo. Sin embargo, a donde yo voy, tú irás después. O sea, que esa ascensión queda como una promesa, como una situación, una realidad que en nosotros va a ocurrir. Así como ascendió a los más altos del cielo, también Jesús parece que quiere que también nosotros estemos donde Él esté. En esa oración del capítulo 17 de Juan dice, Padre, donde yo esté, que estén también en ellos. ¿Quiénes? Los que creen en Cristo Jesús. Nadie va a ir obligado. Nadie va a obligar, nadie puede decir, yo no quería ir y me llevaron para allá. Nadie va a, a nadie le va a ocurrir eso. Lo que sí puede ocurrir es lo contrario. Que alguien que se resista a creer, alguien que se niegue, alguien que abrace los antivalores, alguien que le haga guerra a Jesús, ese sí podría experimentar, que no experimente esa ascensión, ese misterio de nosotros. En María, esa ascensión ocurrió, y se le llama asunción, diferente, porque la ascensión viene por virtud propia, viene por un acto en el cual Jesús no sube por favor de otros, sino por justicia, de lo que le corresponde a Él. Él asciende porque eso es lo que corresponde. Pero la justicia de Dios se manifiesta en María y en todos nosotros como una promesa de que seremos asuntos, no por virtud propia, sino por los méritos de la llaga de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros ascenderemos también un día. Y esto será una realidad, y por eso en María lo promulgamos como un dogma. Nosotros decimos, ¿qué quiere decir el dogma? El dogma no quiere decir otra cosa. Señores, eso que ocurrió en Jesús y que Él dice que va a ocurrir en nosotros en María, eso es una seguridad. En ella ocurrió seguro. Pero ahora tenemos que vivir una vida en la cual nosotros tenemos que prepararnos para poder vivir esa ascensión. Nosotros no podemos vivir en la tierra pensando en el cielo porque eso se llama alienarse, o sea, olvidarse de lo que uno vive en la tierra. De hecho, uno subirá en la medida en que uno se ha bajado a trabajar por los hermanos. O sea que la elevación está en la misma proporción de nuestra capacidad de servicio a los demás. Jesús se negó a sí mismo. Jesús se niega a sí mismo. Y Jesús entonces es elevado a lo más alto del cielo. No podemos nosotros pretender no hacer el mismo camino de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. ¿De qué le sirve al mundo salvar su vida si al final pierde su alma? Por lo tanto, el que quiera ser el primero, que se ponga como el que sirva. Nosotros, celebrando ese tipo de misterios que son la ascensión y tipos así, pentecostés, podemos tener la tentación de olvidarnos de lo que es nuestro deber como cristiano. También podemos olvidarnos de nuestra capacidad de sufrir por el otro. Porque a veces nosotros, el ser humano, siempre tiene la tendencia a evadir, a evadir los dolores. Hasta los impuestos a veces quieren evadir. Esos son dolores que hay que evadir. Entonces, hay que tener mucho cuidado de querer evadir nuestras responsabilidades. De evadir a veces nuestras tentaciones. De evadir nuestros errores. Y digo, de evadir la verdad, hacer verdad en medio de un error. Y nosotros seguir en la misma mentira. Tenemos que pedirle al Señor esta capacidad de estar despiertos en la vida. La ascensión solamente la harán los que están despiertos. ¿Cuáles que están despiertos? Los que están despiertos a lo que ocurre a su alrededor. Los que están despiertos ante las necesidades de los demás. Los que están despiertos y se dan cuenta que los que están a su lado necesitan que uno se abaje para ayudar, para lavarle los pies, para servirle. El misterio de la ascensión no apunta hacia arriba para nosotros. Usted ve en una carretera, el camino puede ir para abajo y después para arriba. Y si usted ve que allá están subiendo en la loma, usted tiene que primero que ver que el camino va hacia abajo primero. Y no puede pretender cogerlo sin ir hacia por donde la carretera va. Y nuestro camino es el mismo de Jesús. Es un itinerario de servicio, un itinerario de entrega, un itinerario de muerte en Cristo Jesús, un itinerario de sepultura y un itinerario entonces de resurrección y de ascensión, de asunción, vamos a decir así nosotros. Esa ascensión marca nuestro camino, marca la esperanza, pero marca la esperanza a una historia en la que todavía tenemos que guayar mucho la yuca, tenemos que trabajar mucho, tenemos que pedirle al Señor esta capacidad de compromiso, para que el Señor no nos agarre a nosotros esperando la ascensión sin la muerte, sin la resurrección. No hay muerte, no hay resurrección sin muerte de cruz, pero no hay ascensión sin resurrección y no hay gloria sin ascensión. Entonces por eso nosotros tenemos que ir en ese camino, entendiendo que nuestro camino en la tierra todavía continúa. Andamos por este valle de lágrimas, la ascensión es en esperanza, nuestro camino hacia el Padre es en esperanza. En este momento nosotros lo que podemos hacer es ir alimentando esa esperanza con la caridad vivida cada día, con el amor que se vive cada día. Y tenemos que aprender a saber que es como una inversión en un banco, no es en el banco y no es dinero, pero tenemos que aprender a invertir. Hay mucha gente que se ha perdido esa idea de las obras que pesan. Las obras que hacemos tienen peso frente a la presencia de Dios. Y nosotros no podemos olvidarnos de esto. La carta de Santiago es muy clara en esto. La carta de Santiago nos habla de las obras y de la necesidad de las obras para que nuestra fe esté viva, para que nuestra fe pueda salvarnos. Dice Santiago, acaso uno que tiene obras, tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? La respuesta es no. Y si uno puede salvarle, entonces la pregunta es, ¿acaso esa fe podrá hacerlo ascender a los cielos? Tampoco. No podremos ascender a los cielos si no vivimos la caridad aquí en la tierra. Por lo tanto, ese misterio que es grandioso, apunta a nuestra pequeña historia de cada día y obliga y exige a nuestra pequeña historia de cada día a comprometerse cada día más. Hoy celebramos una de las fiestas hermosas. Jesús asciende. Jesús, después de una vida de humillaciones en esta tierra, vemos nosotros que es elevado a lo más alto de cualquier rango que pudiera haber sido elevado cualquier ser de la tierra y del universo. Elevado a lo más alto del cielo significa que Él en la tierra sufrió la humillación en la cruz, sufrió el desprecio de los suyos, viniendo los suyos y los suyos no viéndolo recibido, y molido en la cruz y desangrado en la cruz, lo enterramos nosotros para que Dios Padre tuviese que hacer la justicia que teníamos que haber hecho nosotros. ¿Qué tuvimos que haber hecho cuando llegó Jesús? Honrarlo. Cuando Él vino a la tierra, ¿qué tuvimos que haber hecho? Recibirlo. Debimos haberlo acogido. Debimos haber recibido su mensaje. Ese mensaje habría ocurrido, habría sido para nosotros la salvación. Pero no lo acogimos. No acogimos el mensaje de salvación de Jesucristo. Al revés, le devolvimos a Él con una cruz. Le pagamos a Él con una cruz. ¿Y cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo con nuestros hermanos? A veces hermanos que nos hacen bien a nosotros. Pero nosotros interpretamos que nos están haciendo mal. Nosotros comenzamos a creer que son enemigos y tenemos fantasmas dentro de nosotros, en la misma iglesia. Estamos llamados a ser hermanos. Estamos llamados a ayudarnos. Pero cuando alguien falla, allí le caen arriba a todos. Y queda uno como marcado. Y queda con una dificultad de entrar en el camino. Bueno, nosotros como hermanos, miembros de una misma iglesia, estamos llamados a reflejar el mismo amor que manifestó Cristo a los que habían caído, a los que han fallado. Él nos levantaba, levántate. Él nos decía, sigue adelante, sigue por ahí. No. Dice, levántate y en adelante no peques más. Pero no quería dejar al ser humano caído en la cárcel del pecado. Todos nosotros hemos fallado. Pero a todos nosotros se nos llama a levantarnos. Y a todos nosotros se nos llama a tener la frente en alto. Tenemos una dignidad. Y esa dignidad no nos viene de nosotros. Esa dignidad nos viene de Dios. Nos viene del bautismo. Independientemente de las veces que pudimos haber vivido indignamente el bautismo o no, el bautismo es el que nos dignifica. Y tenemos que encontrar en esa dignidad el punto de apoyo para vivir nuestra vida con la frente en alto, con la esperanza viva. Abriéndonos a la acción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, para que renueve nuestra vida, para que no vivamos una vida como lo vive uno que no tiene fe. Es la gran pregunta que hacemos. Uno que tiene fe y otro que no tiene fe. Si ese que tiene fe vive igual que el otro, entonces ¿de qué le está diciendo al mundo? Que creer no sirve para nada. No sirve para nada. Claro, que hay gente entonces que predica lo contrario. Que dice que si tiene fe, Dios le va a mandar un carro, Dios le va a mandar muchos millones de dólares, Dios lo va a bendecir. Y eso no es así. Así no es que va la cosa. Ese no es el tipo de bendición que estamos esperando, al menos los que verdaderamente creemos en el Señor. Verdaderamente entre los que seguimos a aquel que crucificaron. Si seguimos a uno que crucificaron, también a nosotros puede que nos crucifiquen. Y la iglesia debe ser el gran oasis en donde nos encontremos verdaderamente a los hermanos. Todos pecadores y todos perdonados. Y todos con capacidad de ayudarnos los unos a los otros. La iglesia está llamada a ser una madre que se acerca a todo hijo que ha pecado. Y tiene que secar sus lágrimas. Y tiene que animarle. Y tiene que su dedo levantar, levantarse no para acusarlo. Su dedo tiene que levantarse para señalar al que está ascendiendo a lo más alto del cielo. Para darle esperanza al pecador. Esa es la misión de la iglesia. La misión nuestra es dar esperanza al mundo. La misión nuestra es inyectar esperanza al mundo. Y no hay pecado, y no hay situación de la cual no podamos ser redimidos. No hay condición de la cual no podamos salir. Sin embargo, en ese sentido, tenemos que pedirle al Señor que nosotros los cristianos seamos los primeros que acojamos de corazón, verdaderamente, a todos cuantos llegan. Nosotros podemos pasar a la iglesia en lugar de ayudando, juzgando, condenando. Y con esa situación no nos ayudamos ni a nosotros, comenzando por nosotros. Porque cuando yo condeno, dice Jesús, no condenen para que no sean condenados. No juzguen para que no sean juzgados. O sea que cuando yo juzgo, el primero que esté en broma soy yo. Y después también el que es condenado, que viene a recibir injustamente una culpa de alguien que no tiene el derecho para echársela. O sea, yo. Si yo soy el que le he hecho las cosas al otro. Pedir al Señor ser un poco más humildes. Ser más hermanos. Ayudarnos unos a otros. Porque estamos trabajando en equipo. Todos somos un equipo, la iglesia. Un equipo en el cual todos deberíamos brillar con la gracia de Dios. Y todos brillando en la única manera que podemos hacer convencer al mundo de que es posible un mundo nuevo. Cuando Cristo es capaz de cambiar los corazones de nosotros. Pero si nosotros tenemos la cara de que nuestro corazón no es nuevo. Entonces estamos diciendo al mundo, olvídense de esto. Busquen por otro lado. Fíjense que drama. Fíjense que dramático es nuestro antitestimonio. Y pedirle al Señor que pueda contagiarnos de la verdadera alegría de los que esperan. Ojalá que podamos. A cada momento que Jesús va ascendiendo a los cielos. Con una sonrisa, mirar a Jesús. Una sonrisa que nos dice que bien que el Padre hizo lo que no hicimos nosotros. Y que bien que el Padre hará con nosotros lo que está haciendo con Él. La ascensión es una fiesta de esperanza. Pidamos al Señor ser comunicadores de esa esperanza a los demás. Amén. Vamos ahora a profesar nuestra fe. Unidos a todos los que creen en Cristo. Y digamos juntos. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús acá. Dios de todo, no creado, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar. padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por las profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En medio de la alegría de la Pascua, hermanos, Oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las oraciones de su hija amado, se digne atender también nuestras humildes peticiones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que confiese que el Señor reina en los cielos, y no se vea cautiva de los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Pero rogamos, oíenos. Por los que tienen el gobierno de las naciones, para que Dios les conceda ejercerlo con justicia y espíritu de servicio, y a nosotros nos haga sumisos a sus justas disposiciones, roguemos al Señor. Pero rogamos, oíenos. Por los fieles que sufren persecución en este mundo, para que el Señor les acorte la prueba y sean consolados y fortalecidos por la virtud del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Pero rogamos, oíenos. Por el pueblo aquí reunido, para que Dios le manifieste su verdad, y en el triunfo de su Hijo, lo enriquezca con los bienes eternos. Roguemos al Señor. Pero rogamos, oíenos. Y damos por todos los presentes y por todos los televidentes que participan en esta Eucaristía, para que el Señor los fortalezca, les llene de alegría, y a la luz del misterio de la ascensión, puedan encontrar esperanza en su diario vivir. Roguemos al Señor. Que rogamos, oíenos. O Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón. Y vengo a decirte lo que siente mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos la duda y el pesar, las inquietudes que tengo al caminar. Tu Señor las cambiarás en alegría y paz, con el vino y con el pan las has de transformar. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo. Que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la gloria, el vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo. Como mediador entre Dios y los hombres. Como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra. Para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por esto, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Osana, 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 en el cielo. Osana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Nicolás de Jesús y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes y los televidentes, todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el Domingo Santo, el día en que tu único Hijo, nuestro Señor, habiendo tomado nuestra condición humana, fue exaltado a la derecha de tu gloria. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu hija amado Señor, nuestro Señor Jesucristo, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomá, ático, me todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios es el primero que abriende en mí, que el salvado sea por siempre, bendiga en la paz. De ahí mismo modo acabada la cena, tomó este cali glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a Dios y bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomate y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, 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 entre los cielos y 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 los cielos. Mis hermanos y hermanas, Cristo Jesús, el que ascendió a lo más alto de los cielos, está aquí presente en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concederse el lugar de consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén, amén. Vienes a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz contigo. Quiero darte la paz, la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la paz, quiero darte la paz, la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la paz, la paz que Dios nos da, que Dios nos da, que Dios nos da, que Dios nos da, que Dios nos da. Cordero de Dios, que Dios nos da, 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 que Danos la paz Cuerpo es Cuerpo es Sangre es Nos envías por el mundo Anunciar la buena nueva Nos envías por el mundo Anunciar la buena nueva Mil antorchas encendidas Y una nueva primavera Mil antorchas encendidas Y una nueva primavera Si la sal se vuelve sosa ¿Quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa ¿Quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura Nuestro amor será fecundo Nuestra vida es levadura Nuestro amor será fecundo Siendo siempre tus testigos Cumpliremos el destino Siendo siempre tus testigos Cumpliremos el destino Sembraremos de esperanza Y alegría los caminos Sembraremos de esperanza Y alegría los caminos Nos envías por el mundo Anunciar la buena nueva Nos envías por el mundo Anunciar la buena nueva Mil antorchas encendidas Y una nueva primavera Mil antorchas encendidas Y una nueva primavera Siendo siempre tus testigos Cumpliremos el destino Siendo siempre tus testigos Cumpliremos el destino Sembraremos de esperanza Y alegría los caminos Sembraremos de esperanza Y alegría los caminos Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que mientras vivimos aún en la tierra Nos das parte en los bienes del cielo Haz que deseemos vivamente Estar junto a Cristo En quien nuestra naturaleza humana Ha sido tan extraordinariamente enaltecida Que participa de tu misma gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias por la participación de todos aquí De los televidentes Y los presentes aquí En esta solemnidad de la ascensión Pidamos que el Señor nos ayude A ensanchar nuestra esperanza A encontrar en Él En esa resurrección, ese misterio Encontrar la esperanza De poder participar en la gloria Tal como Jesús quiere Y ha prometido a nosotros Inclinen su cabeza Para recibir la bendición El Dios Todopoderoso Por medio de su Hijo Que ascendió a lo más alto de los cielos Y les abrió el camino Para seguir hasta su reino Les llena de sus bendiciones Amén Jesucristo que después de su resurrección Se manifestó visiblemente a sus discípulos Se les manifieste también como juez benigno Cuando vuelva a juzgar el mundo Amén Y a quienes confiesan que está sentado A la derecha del Padre Les conceda la alegría de sentir Que según su promesa Está con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Barones de Galilea Que están mirando A ese Cristo Que sube al cielo Un día en las nubes Él volverá Y a los salvados Levantará Barones de Galilea Que están mirando A ese Cristo Que sube al cielo Un día en las nubes Él volverá Y a los salvados Levantará Barones de Galilea Barones de Galilea Gracias.